y cuidarnos muy bien, utilizar bloqueador solar e hidratarnos muy bien. Las condiciones también para este día, bueno, pues tenemos un 66% de humedad relativa. La presión atmosférica se encuentra en los 1,011 milivares, que es lo que nos depara el pronóstico del tiempo. Para el resto de esta jornada, bueno, pues esperamos un cielo de mayormente nublado a medio nublado. En ocasiones puede estar despejado y la temperatura máxima que esperamos alcanzar será alrededor de los 32 grados centígrados, mientras que la mínima ya la tuvimos por la mañana, los 21 grados. Y por la noche vuelve a descender el termómetro hasta llegar a los 27 grados centígrados. La verdad que vamos a tener una tarde bastante agradable, que es lo que nos espera para los próximos días. Y presten mucha atención porque regresa la posibilidad de precipitaciones para que se organice, para que prepare las actividades que tengan que hacer al aire libre el día de mañana, viernes. Esperamos un cielo completamente despejado. Aproveche lo que tenga que hacer porque de nuevo este sábado regresa un 20% de posibilidad de precipitaciones. Presten mucha atención para mañana la temperatura mínima en los 20 grados, mientras que la máxima se va a elevar alrededor de los 31 grados centígrados. Para este próximo sábado está presente un 20% de posibilidad de precipitaciones. La temperatura mínima en los 20 grados y la máxima se eleva hasta los 33 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. Para este ya domingo está presente hasta un 40% esta posibilidad de precipitaciones. Por alrededor de las 2 de la tarde, domingo alrededor de las 2 de la tarde, mismas posibilidades que se extienden para casi todo el resto de la semana. Déjeme le platico que para lunes, martes, miércoles y jueves está presente esta posibilidad de precipitaciones. Por las tardes alrededor de las 2 a las 6 de la tarde, por ahí podrían estarse presentando algunos chubascos aislados. Puede haber por ahí también algo de actividad eléctrica. La temperatura mínima se mantiene en los 20 grados, mientras que la máxima se va a elevar hasta los 33 grados centígrados. Este domingo y lunes, bueno, pues un cielo mayormente nublado. Ya le comentaba sobre esta posibilidad de tormentas eléctricas. Las temperaturas mínimas oscilan entre los 20 a los 21 grados centígrados, mientras que las máximas estarán elevándose alrededor de los 31 a los 32 grados centígrados. A cuidarnos mucho, ya sabe, aproveche lo que tenga que hacer el día de hoy. Y también mañana, que son unos días que hay menos posibilidad de precipitaciones, hay alrededor de un 20% solamente. Y prepárese porque para este domingo, a partir de ese domingo, ya inicia la posibilidad de precipitaciones. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. No le cambie, continuamos con mucho más aquí en Gente Regia. Como tú.